Y en Valledupar sigue suspendida la alternancia educativa en las instituciones oficiales y no oficiales hasta el 15 de junio. Hasta el momento solo han sido autorizadas la zona rural del municipio por la baja incidencia del virus en esta parte de la región. De acuerdo a la circular 0039 del 5 de junio de 2021, la Secretaría de Educación Municipal mantiene suspendida la alternancia educativa en Valledupar hasta el próximo 15 de junio en las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Solo se ha autorizado la apertura en la zona rural del municipio por la poca incidencia del virus y se cumplirá bajo estrictos protocolos de bioseguridad. De acuerdo al informe suministrado por la Secretaría de Salud del Municipal, durante el mes de junio de 2021, el comportamiento de la pandemia continúa elevado y al día de hoy la ocupación UCI adulto COVID-19 está en un 92%. La administración, criterios que autorizan a continuar con la suspensión transitoria y preventiva del proceso de alternancia educativa. Consideramos de manera responsable tomar esta decisión, proyectando volver de forma gradual, progresiva y segura en las próximas semanas, ampliando durante una semana adicional, es decir, entre el 7 de junio hasta el 14 de junio de 2021, de manera general, y si se presenta por debajo del 85% de la ocupación de camas UCI, retornar el 15 del mismo mes todas aquellas instituciones educativas que han sido validadas para implementar la alternancia, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual como mecanismo de contención y garantizar a toda la comunidad educativa menor propagación en los contagios y un posterior incremento en ocupación de camas UCI por COVID-19, manifestó el secretario de Educación, Iván Bolaños, a través de la circular emitida a los rectores de las distintas instituciones educativas. Por otra parte, informó que el Comité de Alternancia Municipal avaló la reapertura de todas las instituciones educativas de la zona rural que cumplan estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. Se deja abierto el reinicio acorde de los lineamientos de modo seguro y de manera voluntaria en zona urbana, las oficiales y no oficiales, incluye a las de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que adelantan esta modalidad, presentando la solicitud por escrito y que sean avaladas por el Comité de Alternancia de las mismas. En la zona rural indígena ya tenemos abiertas tres instituciones educativas y otras más están en proceso de reapertura, mientras que en la zona sur, específicamente en los venados, Caracolí y Mariangola, se están evaluando las condiciones de bioseguridad para autorizar el regreso de los estudiantes a los colegios, explicó Bolaños. La alternancia educativa está suspendida en la capital del Cesar desde el 26 de marzo, cuando inició el tercer pico de la pandemia a causa del COVID-19. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valle de Upar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!